El Pájaro Loco en La Águila del Tiempo Tal vez podría ir de viaje a algún lado. ¿Qué te parecería ir de viaje en el tiempo? ¿El tiempo? Exacto, amigo. Permíteme presentarme. Soy el Dr. Boss Bossart, científico graduado en la Universidad de la Pita. Y este que es aquí es mi estimado colega. Profesor Twiki, Twiriki y Ayao. Queremos ofrecerte un viaje que ninguna agencia de viajes te puede dar. Un viaje de regreso al tiempo. Sí, te llevaremos a cualquier parte del tiempo solo por 100 dólares. Época de caballeros. Época prehistórica también. Época aérea. Y ahora una de vaqueros. Bueno, qué bien te quedan las chaparreras. Dime, papi, ¿nos vamos al viejo oeste? Compañero. ¿Qué tengo que hacer cuando esté allá, compañero? Bueno, verás cuando llegues. Lo que harás antes que nada será buscar a un asaltabancos. Y tú lo atraparás para la recompensa. ¿Qué estamos esperando? Ahora estamos viajando por el tiempo. Rápido, fábrica una ciudad del oeste, amigo. Este es el hundimiento del Titanic. Ahora estamos en la era del hielo. Cuidado con el hombre de nieve. Cuidado con la era del cobre. Bienvenido al viejo oeste. Digo, oeste. Van a ser 20 dólares. ¿La toalla no está incluida? Temo que aquí todo cuesta. ¡Qué bien! Ya quiero atrapar a Han. ¿Qué les parece? Claro que voy a atrapar a un maleante, pero no el que yo pensaba. Pero antes, a ver que esos dos se arrepientan de haber conocido al comisario Loquillo. ¿Cómo están, par de vaqueros? ¿Tienen idea de dónde pueda encontrar un caballo en esta ciudad? Un caballo enseñado para el almacén enseguida. Oye, ¿y por qué tengo que ser el caballo? Tú nada más, Sal. Y cuando se monte en ti así... Me romperá la espalda. Empiezas a cabalgar. Mientras más rápido lo tires, lo estafaremos más rápido con otra cosa. Un caballo 50 dólares. ¿Qué te parece si olvidamos todo esto? Tengo mucho dinero. Quiero oír música típica. ¡Claro, amigo! Por la música típica es por lo que paga cualquier vaquero. Tú distráelo con tu encantadora música. Yo aprovecharé que está oyendo el piano para sacarle la cartera y largarnos de este pueblo vaquero. Pero hay un problema. ¿Cuál es? El gorro no combina con los zapatos. Largo de aquí. Y usted debe ser el nuevo alguacil. Toca algo movido y adorable. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué cosas pasan! ¡Por favor, no sufra, señora! ¡Yo lo arreglaré! ¡Ay! 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 ¡Pero qué cosas pasan! Voy a poner una trampa para atrapar a ese tipo y quitarle la cartera de una vez por todas. Estos no se van a salir con la suya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves esa enorme X? Ahí enterré la dinamita. ¡Ja, ja, ja, ja! Y cuando el pájaro carpintero se acerque, yo voy a hacer que vuele como cometa. Oye, pájaro carpintero. Este pueblo es muy chico y no cabemos los dos. Es exactamente lo que pienso. ¿Quieres pelear? ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No eres lo que se dice un alguacil brillante, ¿verdad, pájaro carpintero? ¡Ahora, amigo! ¡Ja! 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 Winnie Carpintera en Investigadora Privada! La persecución se ha vuelto más complicada que entender a una mujer. ¡Ay! Ser investigadora ha de ser emocionante. Ahora se siente perdida, señorita. Pero las pistas me dicen que el verdadero asesino es alguien con orejas en orden. ¡Ja! 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 El culpable ha estado frente a mí todo el tiempo. ¡Tú tomaste las piedras! Sonó el timbre de la puerta y yo sabía que no era posible que mi perrito fuera el culpable. Porque para ser asaltante es muy pequeño. Abrí la puerta y era un hombre tan apuesto que parecía un príncipe. Disculpe, señorita. Tiene aspiradora. Y además era una dulzura personificada. ¿Aspiradora? ¡Ya! Tengo una, pero está descompuesta. Perdón por haberla molestado. Oiga, ¿usted es parte del programa de patrullas de la colonia? Ah, claro. Algún loco ha estado robando aspiradoras en el área. ¡Yo puedo ayudar a que se enteren! ¡Déjenselo a los profesionales! No estaba de humor como para darle gusto a nadie. No le importaba viajar la vida por esa misión. Tenía que convencerlo. Hasta que lo conseguí. La investigadora privada Winnie ya estaba trabajando. Lo primero que hice fue pegar los letreros. ¡Firulais, ve al otro lado de la ciudad! Silbaré si necesito ayuda. Y ahora, a averiguar cómo operaba el ladrón de aspiradoras. Este animal emplumado se está metiendo en mis asuntos. Con esa voz tan chillante la pueden oír hasta el otro lado del mundo. Le dije a ese bombón que un buen investigador siempre va a la escena del crimen. Estamos aquí para preguntar por la aspiradora que se le perdió. ¿Dónde estaba la noche de...? Yo me encargo de esto. ¡Busca pistas! ¡Eso haré, muñeco! ¡Buscaré centímetro a centímetro! ¡No se preocupen por la porquería, estoy buscando pistas! Descubrí que buscar pistas es un trabajo sucio. Principalmente por el polvo. ¡Dame eso! ¡Asegura la escena del crimen! Mi compañero estaba sintiendo la presión. Necesitábamos fuerza, valentía y trabajar en equipo. De pronto, encontré algo que podría servir de pista. Desafortunadamente solo eran pisadas, pero a simple vista parecía que el culpable era un cien pies gigantesco o un hombre que caminaba con dos zapatos. Decidí seguir cada movimiento. Súbitamente encontré algo que el ladrón no quitó con la aspiradora. Y decidí medir el tamaño de su pie. Si tienes dudas, improvisa. ¿Por qué no vemos el lugar donde siempre guardaba la aspiradora? ¿Qué? ¿Qué? Y! O! ¡Muñeco! ¡Háblame! ¿Cuántos de dos ves? Cuatro. ¿Qué día es hoy? Verde. ¿Dónde vives? Calle 10. Dame eso. Así que con mi compañero fuera de servicio, tuve que seguir yo sola el caso. Tenía la carnada perfecta. La aspiradora turbo 2000 en velocidad baja. ¡Ajá! ¡El atlado! ¡Travesa! ¡No! ¡Alto! Necesito usar este vehículo por el bien del vecindario. ¡Ah! ¡La misma medida! Y esos pedazos son iguales a los que vi en la cocina. Mejor pediré ayuda. ¡Muñeco! ¡Encontré al ladrón! Tiene pisadas tan grandes como las tuyas. Usa una máscara de esqueador como la que tienes en tu cinturón y vive en la misma dirección que tú. ¡Ah! ¡Muñeco! ¡Tú eres el ladrón! No fui a tu casa por ninguna seguridad policíaca. Estaba investigando el lugar para robar tu aspiradora. ¿Y los certeros de seguridad del vecindario? Los estaba quitando. Pero se te metió en la cabeza que yo era la ley. ¡Ay! ¿Quién eres tú? Soy dueño de un servicio de limpieza, pero me iba tan mal que creí... ¡Te robaste todas las aspiradoras de la ciudad para que te llamaran! ¡Y tú tenías que meter tu pico en donde no te llaman! Quiero que sepas, muñeco, que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra... ...porque tú eres culpable. Resultó que el muñeco quedó empastado y listo para pagar sus culpas. Finalmente resolvimos el caso y aprendimos al ladrón. Las calles volverán a ser seguras para las aspiradoras. Willy, la investigadora privada y Firu Rice seguirán investigando. ¡Excelente! Hoy es el día en que recibiré la nueva adquisición del Club Dorado de Artefactos. ¿Qué me habrán enviado? Vaya, qué bien. Esta es una vara de Saori. Solo apunte y sígala. Su vara hará que encuentre petróleo en cualquier lado. ¡Será rico! Porzaulado. ¡Tranquilo! ¡Bloquillo! ¡Auxilio, ayúdenme, por favor! ¡Quiero salir de aquí! Hola, Morsa. ¿Qué estás haciendo? No soy yo, Morsa. Es mi vara encuentra petróleo, ¿ves? Sí, claro. El aceite de mi motor. Pájaro loco, ahora toma tu tonta vara y... ¡No! ¡Lo que yo! No, no, no puede ser. No me aceite para cocinar, animal. Tenemos que salir de aquí, amigo. Estás cubierto de aceite. ¿Qué está haciendo? Está buscando más aceite y cuando encuentre petróleo tejano, voy a estar bañado en dinero. ¡Oh! ¿Es por esa clase de aceite? ¡Voy por esa vara! ¡Es mía! ¡Va atrás el aceite de bacalao! ¡Vamos, rápido! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Siga a esa vara! ¡Vamos! 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 ¡A un lado! ¡Gorsero! Morsa, haré un trato contigo. ¿Sí? ¿Qué clase de trato maquiaválico es ese? ¡Nada de eso! Te diré qué voy a hacer. Me ayudas a atraparla y dividiremos todo a mitad y mitad. ¡Mmm! ¡De acuerdo! ¡Es un trato! ¡No! ¡Vin aquí, mirlosa vara! ¡Ven a ver lo que el tío Morsa tiene para aquí! ¡No te preocupes, Morsa! ¡En un minuto estarás empacado! ¡Adiós! ¡Qué clase de compañero! ¡Me fui a conseguir! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ven con papi! ¡Esta vara es mía! ¡Oye, ven acá! ¡Adiós! ¡Está bien, Morsa! ¡Gamos las paces! ¡Me rindo! ¡No más, señor Avaricia! ¡Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío! ¡Mmm! ¡Morsa! ¡Mira! ¡Ah! ¡Aquí abajo hay petróleo! ¡Oh! ¡Debe haber petróleo en mi propiedad! ¡También de mi lado hay petróleo, Morsa! ¡Diez pies por veintilladas y... ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Esto lo comprueba! ¡El petróleo está definitivamente en mi propiedad! ¡Yo cabaré en mi lado y tú cabarás en el tuyo! ¡Oh! ¡No has tenido suficiente con tus necedades! Aquí hay algo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, qué es esto! ¡Oh, oh! ¡Petroleo! ¡Petroleo! ¡Soy rico! ¡Y qué bien! Voy a comprarme un pony y... ¿Qué pasó? ¡Arreste a esos dos! ¿Y qué hicimos? ¡Oh, no mucho! Acaban de irrumpir en mi compañía petrolera. Explotaron un camión lleno de aceite dañando la naturaleza. ¿Es suficiente? ¡Esta es culpa tuya, pájaro loco! ¡No debería volver a dirigirte la palabra! Paquete para el número 3725576. ¡Excelente! ¡Es del Club Dorado de Artepactos, Morza! ¿Cómo convertir las piedras en oro? ¡Ni lo intentes, pájaro loco! ¡No has aprendido tu lección! ¡Venga, pájaro loco! ¡Venga, pájaro loco! ¡Venga, pájaro loco! ¡El pájaro loco en Misión Infiltración! ¡Hay!" ¡Sí! 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 ¡Y ahora NOTHER y SPLINTER DROY! ¡Para ustedes el famoso circo de Pájaros Carpinteros! ¡Ya! ¡Ya, na, 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 na! ¡Ay, se me caen! ¡Se me caen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto está mal! Sí, tú, lo arcillo. Nunca creí decir esto, pero ustedes necesitan disciplina. El tipo de disciplina que dio fama a su... ¡Tatara! ¡Tataratatarabuelo, coronel Macarpintero! ¡Lo que ustedes necesitan es una escuela militar! ¡Escuela militar! Academia militar, coronel Corns. En la academia militar, coronel Corns, creemos que los niños no son otra cosa que adultos pequeños. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¿Por qué te soltaste? ¡Ya me lo hice! ¡Tú trabajaste conmigo! ¡Sí, yo te enseñaré! ¡Lo adoro! ¡Ayúdenme! ¡Realmente lo adoro! ¡Justo ahora esos pequeños me pedirían de beber! Me pregunto si fui muy duro con ellos. ¡Anoche en la mina! Niños que hablan de adultos que son duros con ellos. ¿Qué? Conozcan al pequeño Johnny Boom Boom, quien fue enviado a la escuela militar. Y ahora cada vez que se porta mal, el pequeño Johnny Boom Boom es encerrado y... ¡Bum! ¡Ay no! ¡Regresarán peor de como los envié! ¡Debo traerlos a casa! ¡Muy bien, pequeños héroes! ¡Ja, ja, ja! Ahora les toca vigilar. ¡Estamos buscando a intrusos! ¡Cualquiera que entre, ustedes lo detienen! ¡Y no bajen la guardia! ¡Los calificaré en todo momento! ¡Guau! ¡Este lugar es excelente! ¡Deben estar haciendo maniobras! ¿Qué haría el tataratatarabuelo macarpintero en esta situación? ¡Ah! ¡Él llegaría hasta el frente! ¡Casco de batalla! ¡Camuflaje! ¡Transportación! ¡Accesorios militares listos! ¡Comenzando operación infiltración! ¡Hay un invasor a las tres! ¡Usemos dos misiles de defensa! ¡Fuerza burro! ¡Ahora atrapemos al invasor! ¡Vaya, vaya! ¡Este lugar es peligroso! ¡Pero yo soy más carpintero! ¡Y no hay armada en el mundo que pueda llegar a detenerme! ¡Ahí está! ¡Usando el viejo trunco de los zangos! ¡Hola, cocodrilo! ¡A que no puedes alcanzarme! ¡Inca! ¡No se desanime en pies! ¡Ya casi llegamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Se escondió serpas del arbusto! ¡Eso lo hará correr! ¡Salsa picante! ¡Salsa picante! ¡Hierva de olor! ¡Hierva de olor! ¡Chorrillo! ¡Chorrillo! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Mite! ¡Bomba de olor! ¡Se mueve el intruso! ¡Andando! ¡Yo manejo! ¡No me caerán! ¡No me caerán! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Tenemos al intruso! ¡Bien hecho, soldados! Ahora veamos qué tenemos. ¡Muy bien! ¡Dígame dónde están mis sobrinos! ¡Tío Carpintero! ¿Soldados? ¿Conocen al invasor? ¡Claro! ¡Es nuestro tío! ¿Y qué haces aquí? Vine para llevarlos a casa. Quiero platicar con alguien. Sí. ¿A casa? ¡Pero queremos estar aquí! ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! ¿Y usted? ¿También es bienvenido, soldado? Porque mañana es día de visita familiar. ¿Dijo mañana? Y así ellos podrán volver a perseguirlo y atraparlo. ¿Qué le parece? ¡Ey! ¿Qué les parece? ¡Están ansiosos por comenzar! ¡Batallón tras él! ¡Sí, señor! Chiri Willy en... ...Juegos en el Hielo. Buenas tardes, fanáticos de los deportes. Y bienvenidos a la apertura de los Juegos Antárticos. Patrocinado por su clásico chocolate Mi Dulce. Preferido por cuatro de cada cinco pingüinos hambrientos. Mi Dulce lo invita a usted a unirse al evento deportivo del ciclo. ¡Garantizamos diversión, comida, juegos, comida y sobre todo comida! ¡Los boletos están a la venta! Bueno, ahora mismo. Juegos Antárticos. ¡Me encanta ser el nuevo jefe de seguridad de los Juegos Antárticos! ¡Oh! Debo mantener afuera a todos los que no tengan su boleto. ¿Qué tenemos aquí? Parece que encontré a un pingüino que no quiere comprar su boleto. ¡Yo lo sacaré de las instalaciones! ¡Oh! ¡Oh! Mi regla número uno. Desconfía de los que visten de blanco y negro. ¡Oh! 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 El hielo se siente mucho más duro cuando uno se cae. ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Detente ahora mismo para que te pueda arrestar! Parece que tenemos a una pareja más para el concurso de patinaje. ¡Namás y caballeros! ¿Lo encuentro?! Vaya. ¡Testigo tienes la pareja! Son años de entrenamiento con el pequeñín. ¡Ya te tengo, pingüino! ¡Auch! ¡Qué listo! Ese listo pingüino me dejó parado sobre el hielo más delgado Pero no hay un pingüino vivo que sea más inteligente que un jefe de seguridad Excepto este pingüino ¡Qué increíble, Atosio! ¡Aquí está el ganador de la medalla del oro! ¡Y ahora con nuestra visión para los juegos patrocinados por Mi Dulce! ¡El ganador de cada evento puede comer en la mesa de los campeones! ¡Ningún pingüino se burla de mí! Necesita un poco más de sal ¡Detente un momento, pingüino! ¡Es la ley quien te habla! Palos y piedras me pueden lastimar, pero el agua no me habrá de dañar ¡A menos que ésta se convierta en hielo! ¡Alto ahí, pequeño pingüino! ¡Nadie se ha escapado vivo de... ¡Esto provocará lo que los jefes de seguridad llamamos dolor! ¿Saben algo? ¡Sí causó dolor! ¡Qué increíble estación! ¡Este concurso de sorpresa ganaba el segundo evento de los juegos! ¡Y sin perder el tiempo, se dirigía a comer con los campeones! ¡Muy bien, pingüino! ¡Entrégame tu comida! ¡Nuestro amigo tiene la delantera en la carrera de los 150 kilómetros de hielo! ¡Muy bien, pingüino! ¡Detente! ¡Ese es el truco más viejo que he visto! ¡Sí! ¡A veces toma tiempo! ¡Pero siempre demuestro que soy dos veces más inteligente de lo que todos creen que soy! ¡No! ¿Saben? ¡Es muy extraño ver a los tiburones blancos por aquí! ¡Han recorrido 138 kilómetros y aún sigue en primer lugar! ¡Estamos abiertos de un kilómetro y cualquiera puede ganar! Cuando atrape a ese pingüino lo mantendré congelado en la cárcel por mucho tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos un explosivo final. ¿Ahora ven a lo que me refería? ¡Increíble! ¡Ha ganado ya tres medallas de oro en un día! ¡Y ahora se dirige a su tercera comida en la mesa de campeones! Ya hice mi trabajo. Fue difícil. Pero aquí estoy completo. Bueno, amigos, los juegos han terminado, pero usted puede disfrutar del delicioso chocolate mi dulce. Durante todo este año, recuerde que son una medalla de oro. El Pájaro Loco en Pídele al Tío ¡Tío Morsa! ¡Tío Morsa! ¡Tío Morsa! ¡Quiero el Zaxorbar Superdobla Agente Deluxe Antimarcianos con Traje Galáctico! ¿Se puede, sí? Oh, Willy, ¿no te gustaría tener un coleccionador de tindres como tu tío? Eh... ¡No! ¡Yo quiero el Zaxorbar Superdobla Agente Deluxe Antimarcianos con Traje Galáctico! ¡Ven! ¡Queremos el Zaxorbar Superdobla Agente Deluxe Antimarcianos con Traje Galáctico! ¡Puedo tenerlo! ¡Nos entretendrá mientras duermes! ¡Está bien, está bien! ¡Pero me dejarán dormir! ¡Quiero el Zaxorbar Superdobla Agente Deluxe Antimarcianos con Traje Galáctico! ¡Silencio! ¿Qué? Los juguetes están en el departamento de juguetería. De acuerdo con la computadora, solo nos queda un Zaxorbar Superdobla Agente Deluxe Antimarcianos con un Traje Galáctico en existencia. Entonces, el juguete es mío. Yo tengo mi tarjeta de cliente frecuente. ¿Ah, sí? Pues yo tengo dos comodines. Y eso le gana el tuyo. El juguete es mío. ¡El juguete es mío! ¿Ah, sí? Pues que gane el mejor tío. ¡Espera un momento! ¡No es justo! ¡Yo llegué primero! ¡No me dejes! ¡No te puedes vencerlo! ¡No me dejes! 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 Sin ese juguete mi Willy no será un chico feliz. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! Al fin me servirán de algo mis clases de construcción. ¡Ah! ¡Vegamito! ¡Bien! ¡Ah! ¡Un mapa de la tienda! Usted está aquí y se quedará aquí también, bien pegado. ¿Bien pegado? Parece que yo seré el mejor tío. Lo que sube, tiene que bajar. ¡Adiós! A toda acción le corresponde una reacción inversa. ¡Sí! ¡Ay! ¡Basta ya con el arriba y abajo! ¡Auxilio! ¡Suben! ¡Bajario carpintero! ¡Bajario task! ¡Bajario! ¡Bajario! ¡Aquí, tío! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Mira esto, pájaro carpintero! ¿No crees que tus sobrinos se divertirían más con esto que con ese juguete? ¡Te lo cambio! ¡Oye! ¡Ese resorte no tiene un láser integrado! ¡No! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡El pequeño Willy será tan feliz como yo lo soy en Día de Pago cada 15 días! ¡Oye, Morsa! ¿No crees que tu sobrino prefiere una pelota de básquetbol? ¡Eso no tiene puños, Boomerang! ¡Oye! ¡Tú! ¿Eres de las personas que no tienen todo? ¿Te gustaría tener algo que nadie más tiene? Entonces, ¿por qué no ser el primero en tu calle en tener su único y propio país? Imagínese el gusto de tener su propia extensión de tierra. Hay muchos lugares para escoger. ¿Qué tal? ¡Qué emoción! ¡Yo quiero comprar Suiza y la quiero comprar ahora! Por ser cliente frecuente, el mundo es tuyo. ¡Sí! ¡Saxobar es mío! ¡Se acabó el juego, pequeño emplumado! ¡Yo quiero el juguete! ¡Sí! ¡Boingy, Boingy! ¡El juguete es mío! ¡Se acabó la fiesta! ¡Voy por el juguete! ¡Quiero comprarlo y usaré mi tarjeta de cliente frecuente para obtener más puntos! ¡Estoy juntando para algo más grande! ¡No se preocupe, señor! ¡En un momento se lo envuelvo! ¡No eres un tramposo! ¡Eso es mío! ¡Mío! 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 ¡Suéltalo! ¡Mío! ¡Adiós! Mira, Willy, te compré el nuevo Sobarsack con torso invisible. ¡Ah! ¡Miren, chicos! ¡Es el Sobarsack después de la guerra con brazo caído y cortocircuito en la cabeza! ¡No es cierto! ¡Ustedes lo rompieron! Además, el mejor juguete ahorita es el Cermatrón Super Multimedia Acción con Laces Aquiles. ¡Guau! ¡Yo lo quiero! ¡Sí, sí, sí! Me temo que solo nos queda uno en existencia. ¡Oh, cielo! ¡Cerramos en dos minutos! ¡Vamos, si tú puedes! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Y ahora! ¡Knocker y Splinter traen para ustedes el famoso circo de pájaros carpinteros! ¡Se me cae, se me cae! ¡Ay! Esto está mal Sí, tú lo has dicho Nunca creí decir esto, pero ustedes necesitan disciplina El tipo de disciplina que dio fama a su tatara-tatara-tatara abuelo, coronel Macarpintero. Lo que ustedes necesitan es una escuela militar. ¡Escuela militar! Academia militar, coronel Corns. En la academia militar, coronel Corns, creemos que los niños no son otra cosa que adultos pequeños. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¿Por qué te soltaste? ¡Ya no lo hice! ¡Tú trabajaste conmigo! ¡Sí, yo te enseñaré! ¡Lo adoro! ¡Ayúdenme! ¡Realmente lo adoro! ¡Sí, también! Justo ahora esos pequeños me pedirían de beber. Me pregunto si fui muy duro con ellos. Esta noche en la vida, niños que hablan de adultos que son duros con ellos. ¿Qué? Conozcan al pequeño Johnny Boom Boom, quien fue enviado a la escuela militar. Y ahora, cada vez que se porta mal, el pequeño Johnny Boom Boom es encerrado y... ¡Bum! ¡Ay, no! Regresarán peor de como los envié. ¡Debo traerlos a casa! ¡Muy bien, pequeños héroes! ¡Ja, ja, ja! Ahora les toca vigilar. Estamos buscando a intrusos. Cualquiera que entre, ustedes lo detienen. Y no bajen la guardia. Los calificaré en todo momento. ¡Guau! ¡Este lugar es excelente! Deben estar haciendo maniobras. ¿Qué haría el tatarabuelo macarpintero en esta situación? ¡Ah! Él llegaría hasta el frente. ¡Casco de batalla! ¡Camuflaje! ¡Transportación! ¡Accesorios militares listos! ¡Comenzando operación infiltración! ¡Hay un invasor a las tres! ¡Usamos dos misiles de la ordenza! ¡Fuego uno! ¡Ahora tratemos al invasor! ¡Vaya, vaya! ¡Este lugar es peligroso! ¡Pero yo soy macarpintero! ¡Y no hay armada en el mundo que pueda llegar a detenerme! ¡Ahí está! ¡Usando el viejo trunco de los zangos! ¡Hola, cocodrilo! ¡A que no puedes alcanzarme! ¡Venga! ¡No se desanime en pies! ¡Ya casi llegamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Se escondió zervas del arbusto! ¡Eso lo hará correr! ¡Salsa picante! ¡Salsa picante! ¡Hierva de olor! ¡Hierva de olor! ¡Zorrillo! ¡Zorrillo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Bomba de olor! ¡Se mueve el intruso! ¡Andando! ¡Yo manejo! ¡No! ¡No me acabará! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Tendremos al intruso! ¡Bien hecho, soldados! Ahora veamos qué tenemos. ¡Muy bien! ¡Dígame dónde están mis sobrinos! ¡Tío Carpintero! ¿Soldados? ¿Conocen al invasor? ¡Claro! ¡Es nuestro tío! ¿Y qué haces aquí? Vine para llevarlos a casa. Quiero platicar con alguien. Sí. ¿A casa? ¡Pero queremos estar aquí! ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! ¿Y usted? ¿También es bienvenido, soldado? Porque mañana es día de visita familiar. ¿Dijo mañana? Y así ellos podrán volver a perseguirlo y atraparlo. ¿Qué le parece? ¡Ey! ¿Qué les parece? Está ansioso por comenzar. ¡Batallón tras él! ¡Sí, señor! Chiri-Wiri en... Juegos en el Kielo. Buenas tardes, fanáticos de los deportes. Y bienvenidos a la apertura de los Juegos Antárticos. Patrocinado por su clásico chocolate, Mi Dulce. Preferido por cuatro de cada cinco pingüinos hambrientos. Mi Dulce lo invita a usted a unirse al evento deportivo del ciclo. ¡Garantizamos diversión, comida, juegos, comida y sobre todo comida! ¡Los boletos están a la venta! Bueno, ahora mismo. Juegos Antárticos. Me encanta ser el nuevo jefe de seguridad de los Juegos Antárticos. ¡Oh, debo mantener afuera a todos los que no tengan su boleto! ¿Qué tenemos aquí? Parece que encontré a un pingüino que no quiere comprar su boleto. ¡Yo lo sacaré de las instalaciones! Mi regla número uno. Desconfía de los que visten de blanco y negro. El hielo se siente mucho más duro cuando uno se cae. Detente ahora mismo para que te pueda arrestar. Parece que tenemos a una pared a más para el concurso de patinaje. ¡Napas y caballeros! ¡Vaya, testigo tienes la pared! Son años de entrenamiento con el pequeñín. ¡Ya te tengo, pingüino! ¡Auch! ¡Qué listo! ¡Ese listo pingüino me dejó parado sobre el hielo más delgado! ¡Pero no hay un pingüino vivo que sea más inteligente que un jefe de seguridad! ¡Excepto este pingüino! ¡Qué increíble ocasión! ¡Aquí está el ganador de la medalla de oro! ¡Y ahora con nuestra visión para los juegos patrocinados por Mini Dulce! ¡El ganador de cada evento puede comer en la mesa de los campeones! ¡Ningún pingüino se burla de mí! ¡Ningún pingüino se burla de mí! ¡Aaah! ¡Aaah! Palos y piedras me pueden lastimar, pero el agua no me habrán de dañar. ¡Aaah! A menos que ésta se convierta en hielo ¡Alto ahí, pequeño pingüino! ¡Nadie se ha escapado vivo de... ¡Aaah! ¡Pero qué vestido! ¡Qué haces risaje! Esto provocará lo que los jefes de seguridad llamamos dolor ¿Saben algo? Sí causó dolor ¡Qué increíble es la acción! ¡Este concurso de sorpresa ganaba el segundo evento de los Juegos! ¡Y sin perder el tiempo, dije a comer con los campeones! ¡Muy bien, pingüino! ¡Entrégame tu comida! ¡Nuestro amigo tiene la grantera en la carrera de los 150 kilómetros de Juegos! ¡Muy bien, pingüino! ¡Detente! Ese es el truco más viejo que he visto Sí, a veces toma tiempo Pero siempre demuestro que soy dos veces más inteligente de lo que todos creen que soy ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Saben? Es muy extraño ver a los tiburones blancos por aquí ¡Han recorrido 148 kilómetros y han conseguido el primer lugar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estamos al menos de un kilómetro y cualquiera puede ganar! ¡Cuando atrape a ese pingüino lo mantendré congelado en la cárcel por mucho tiempo! ¡Esto es lo que nosotros llamamos un explosivo final! ¡Ah! ¿Habrá bien a lo que me refería? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ha ganado ya tres medallas de hola un día! ¡Y ahora se limpia su tercera comida en la mesa de campeones! ¡Oh! 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 Hice mi trabajo! ¡Fue difícil! ¡Pero aquí estoy completo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno, amigos! ¡Los juegos han terminado! ¡Pero usted puede disfrutar del delicioso chocolate Mi Dulce! ¡Durante todo este año! ¡Recuerde que son una medalla de oro! ¡Qué bien! ¡Está con miedo! ¡Pero sí! El Pájaro Loco es... Pídele al tío ¡Tío Morsa! ¡Tío Morsa! ¡Tío Morsa! ¡Quiero el Zaxorbar Super Doble Agente Deluxe Antimarcianos con traje galáctico! ¿Se puede, sí? Oh, Willy, ¿no te gustaría tener un coleccionador de timbres como tu tío? No. Yo quiero el Zaxorbar Super Doble Agente Deluxe Antimarcianos con traje galáctico. ¡Ven! ¡Queremos el Zaxorbar Super Doble Agente Deluxe Antimarcianos con traje galáctico! ¡Podemos tenerlo! ¡Los entretendrán mientras duermes! ¡Mmm! ¡Está bien, está bien! ¡Pero me dejarán dormir! ¿Quién el Zaxorbar Super Doble Agente Deluxe Antimarcianos con traje galáctico? ¡Acepta que es esto! ¡Me lo quiero llevar a un teléfono! ¡Dónde está! ¡Silencio! Los juguetes están en el departamento de juguetería. De acuerdo con la computadora, solo nos queda un Zaxorbar Super Doble Agente Deluxe Antimarcianos con un traje galáctico en existencia. Entonces, el juguete es mío. Yo tengo mi tarjeta de cliente frecuente. ¿Ah, sí? Pues yo tengo dos comodines. Y eso le gana el tuyo. El juguete es mío. ¡El juguete es mío! ¿Ah, sí? Pues que gane el mejor tío. ¡Espera un momento! ¡No es justo! ¡Yo llegué primero! ¡No te dejes! ¡Y tú puedes vencerlo! ¡Esto es mejor que él! ¡Tienes que ser la ruta por timplón! Sin ese juguete, mi Willy no será un chico feliz. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Al fin me servirán de algo mis clases de construcción! ¡Pegamento! ¡Bien! ¡Ah! ¡Un mapa de la tienda! ¡Ah! ¡Usted está aquí y se quedará aquí también bien pegado! ¡Bien pegado! ¡Ah! ¡Parece que yo seré el mejor tío! ¡Ah! 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 Lo que sube, tiene que bajar. ¿Eh? ¡Adiós! ¡Ah! ¡A toda acción le corresponde una reacción inversa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, basta ya con el arriba y abajo! ¡Auxilio! ¡Súben! ¡Bajario carpintero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Auxilio! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Mira esto, pájaro carpintero! ¿No crees que tus sobrinos se divertirían más con esto que con ese juguete? ¡Te lo cambio! ¡Oye! ¡Ese resorte no tiene un láser integrado! ¡No! ¡Ey! El pequeño Willy será tan feliz como yo lo soy en día de pago cada 15 días. Oye, Morsa, ¿no crees que tu sobrino prefiere una pelota de básquetbol? ¡Eso no tiene puños, Boomerang! Oye, ¿tú? ¿Eres de las personas que lo quieren todo? ¿Te gustaría tener algo que nadie más tiene? Entonces, ¿por qué no ser el primero en tu calle en tener su único y propio país? Imagínese el gusto de tener su propia extensión de tierra. Hay muchos lugares para escoger. ¿Qué tal? ¡Portugal! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Yo quiero comprar Suiza y la quiero comprar ahora! Por ser cliente frecuente, el mundo es tuyo. ¡Sí! ¡Saxobar es mío! ¡Se acabó el juego, pequeño emplumado! ¡Yo quiero el juguete! ¡Boingy, Boingy! ¡El juguete es mío! ¡Ah! ¡Se acabó la fiesta! ¡Voy por el juguete! ¡Quiero comprarlo y usaré mi tarjeta de cliente frecuente para obtener más puntos! ¡Estoy juntando para algo más grande! ¡No se preocupe, señor! ¡En un momento se lo envuelvo! ¡Mire, su tramposo! ¡Eso es mío! ¡Oh! ¡Mío, mío, mío! ¡Suéltale! ¡Mío! ¡Mío, mío, mío, mío! Mira, Willy, te compré el nuevo Sobarsack con torso invisible. ¡Ah! ¡Miren, chicos! ¡Es el Sobarsack después de la guerra con brazo caído y cortocircuito en la cabeza! ¡No es cierto! ¡Ustedes lo rompieron! Además, el mejor juguete ahorita es el Cermatrón Super Multimed de acción con laces activos. ¡Guau! ¡Yo lo quiero! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Me temo que solo nos queda uno en existencia. ¡Oh, cielo! Cerramos en dos minutos. ¡Vamos, cielo! ¡Puedes! ¡Arran, tío! ¡Con eso! ¡Vamos, tío! 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 ¡Vamos, tío!